Ha, shit, ha, shit, yeah, ha, industria, you know the deal, yeah, yeah Fa maestro, entra caliente como el sol, conocido en el juego como el agresor Fumo hierba con cojones para inspiración, causando con mi música tu adicción Que cosa rara, la expresión en tu cara, juega cada vez que el franco dispara Tonto, ¿Quién quiere redar al edad? Como el de mi neta, como enfermedad te infecta, ¿Quién? Soy el lirico, a.k.a. Scott Walker, giving you hot shit, motherfucker El gangsta estáo, arrebatado, de paso, encendiendo al acto, con tu mente hago contacto, exacto Soy en cada interpretación, la envidia ya no aguanta presión Tienen que aceptar, y en esto soy el que la monta, hijo de puta esto es pa' los que roncan, yo Que hacen las manos los que están bien arrebatado, que hacen las manos los que están bien guillao Saludando a todos los que están goceando, y a los que pierda siempre están hablando Que hacen las manos los que están bien arrebatado, que hacen las manos los que están bien guillao Saludando a todos los que están goceando, y a tu objetivo que anda presionando Dicen que son bravos y no hacen nada, muchos que hayan pistola y no hacen nada Dicen tener fortuna y no tienen nada Dicen que están vendiendo y no vendrían Ha llegado el tiempo de agitar a los revertes Buenos ricos son de sobrevivencia delincuente Moricuas, atentos, cause I'm here to bring the fuck And throw your hands in the air Everybody is this motherfucker Conocido como el mejor liricista Cada vez que salgo no hay que ser exista Ponme la pista, MCs, hasta la vista Tu estilo es nulo así que no te vistas Estos ridículos quieren ser como yo Pero no tienen flow ni destreza Torpeza, tonto, dame el micrófono Quieres llamar los guardiáticos en el teléfono Que es en la mano los que están bien arrebatados Que es en la mano los que están bien guillaos Saludando a todos los que están hostiando Y a los que pierda siempre están hablando Que es en la mano los que están bien arrebatados Que es en la mano los que están bien guillaos Saludando a todos los que están hostiando Y al fugitivo que anda visionando Dicen que son bravos y no hacen nada Muchos que hayan pistolas y no hacen nada Dicen tener fortuna y no tienen nada Dicen que están vendiendo y no venden nada Dicen que están vendiendo y no hacen nada Gracias por ver el video.